¿Qué es la sesión plenaria? Pues porque creo que el informe del técnico de Euskera llegó ayer A través de una orden foral, creo que es la 8 barra 2020 Se nos insta a darle un perfil lingüístico a la plaza de intervención Entonces se nos da un plazo, creo que es de dos meses Ya creo que ha pasado un mes Entonces parece que los plazos están paralizados Pero bueno, por dejarlo zanjado Traemos la propuesta de aplicarle un perfil lingüístico A la plaza de intervención del Ayuntamiento de Orcoyen ¿Vale? Entonces lo primero votamos la urgencia ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad Entonces lo pasaremos en el punto número 13 Si os parece Entonces empezamos por el orden preestablecido del pleno El punto número 1 Aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria del 20 de febrero del 2020 Algo que decir al acta Oye, antes de empezar también quería proponeros Vista las características especiales del pleno Pues que vaya lo más ágil posible Hacer una intervención, si os parece, de un minutico como máximo Por grupo Y pasar a la votación rápido Para que podamos Sobre todo la gente que igual tiene algún problema más De un posible contagio Con niños, con mayores Con problemas de salud Pues que lo podamos zanjar lo antes posible ¿Vale? Venga, ¿algo que decir el acta? Nada Pues ok 2 Convocatoria a prestaciones económicas y modificación presupuestaria 3 barra 2020 ¿Habéis leído algo? Bien Dice el dictamen Dictamen de la Comisión Informativa sobre aprobación convocatoria a prestaciones económicas 2020 Aprobación inicial de modificación presupuestaria 3 barra 2020 Suplemento de crédito Dada cuenta necesidad de aprobar una nueva convocatoria de prestaciones económicas para el ejercicio 2020 La Comisión Informativa somete a la consideración del pleno municipal la siguiente propuesta de acuerdo Primero Aprobar la convocatoria para prestaciones económicas 2020 y gestionadas por el Servicio Social de Base Segundo Proceder a la publicación de las bases Tercero Aprobar de conformidad con lo establecido en el artículo 218 de la ley foral 2 barra 1995 de Haciendas Locales Navarra La modificación número 3 barra 2020 crédito o suplemento de crédito del presupuesto general para el ejercicio 2020 con el siguiente desglose Uno, suplemento de crédito Subvenciones para necesidades sociales 8.000 Financiación Remanente de tesorería para gastos generales 8.000 Cuarto, proceder a la publicación del bonde a la modificación presupuestaria a los efectos oportunos No obstante, la corporación actuará según superior criterio ¿Algo que decir al dictamen? Bueno, ha merecido la pena esperar un mes, ya que se han mejorado sustancialmente las condiciones económicas para poder acceder a las ayudas Y además se respetan las protecciones de la anterior ordenanza, entonces pues contentos Bien, ayer me llamaron del gobierno de Navarra a mí, del departamento de Asuntos Sociales Para decirme que van a, también desde el departamento van a ampliar el abanico de casuísticas para la hora de dar este tipo de ayudas Por el tema de ahora todo este del coronavirus y demás cuestiones Entonces, si os parece, ¿votamos o estamos todos de acuerdo? De acuerdo, unanimidad en el punto número 2 En el punto número 3, nombramiento miembro de RedNels Ya lo hablamos en comisión, habéis leído el dictamen La propuesta es inicialmente ir yo Y bueno, luego ya veríamos si le puedo asistir, no puedo asistir Bueno, inicialmente iría yo, ¿vale? Si se me generan dificultades, pues ya delegarían quien sea o pospondría otro nombramiento ¿Algo que decir? ¿Nada? ¿Todos de acuerdo? ¿Y todas? Venga, pues adelante En el punto número 4 Toma conocimiento, renuncia de concejala Todos, se pone en conocimiento del pleno la renuncia de Erika Pérez Desde aquí agradecerle el trabajo que ha realizado Y que bueno, que el sustituto o sustituta que cubra su vacante Pues que lo haga lo mejor posible, ¿vale? Entonces, se da cuenta En el punto número 5, Fiesta Escupeta 2020 ¿Habéis visto el programa? ¿Algo que decir? Bueno, pues que ha sido un programa que nos ha venido hecho Que para variar, poco participativo Y para variar también, pues no tiene prácticamente Información en los que era Y luego, aquí hay un pequeñito error Sería muy barato, 6 euros, creo Uy, perdón Es que, loco, sí, la verdad que es demasiado barato Visteis que corregí lo de la parroquia y demás ¿Alguna otra cosica? Sí, pero acá en Turcia está bien escrito Vale, gracias El tema del taller de circo Yo entiendo que también es en bilingüe Por lo menos en bilingüe Y, vale Os parece que votemos Decir en este punto Que vista la crisis En la que estamos inmersos con el tema del coronavirus Habrá que ir valorando Conforme se van acercando las fechas La celebración o no de las fiestas Entonces, si llega el momento En el que se nos aconseja O todavía estamos en esta fase de cuarentena O se nos aconseja la no celebración de las fiestas Pues la suspenderé, ¿vale? ¿Suspender o qué? Suspender Inicialmente suspender A no ser que digan Oye, se va a levantar esto en 15 días Tengo miedo que nos pueda pasar lo mismo en fiestas de junio O sea que... Ah Ya tomaré la decisión que considere De momento Ir viendo a ver cómo van viniendo las noticias Y cómo se desarrolla todo esto Y si... Y si tenemos que suspender Pues suspenderemos Y si se puede aplazar Pues ya barajaremos alguna posibilidad ¿Vale? Algo que decir ¿Votamos o estamos todos y todas de acuerdo? ¿De acuerdo? Venga Al punto número 6 Convocatoria de becas usquera Leemos primero... Ah, una enmienda Una para nosotros Y otra para ellos Primero... ¿Leemos el dictamen o primero votamos la enmienda? ¿Marían, qué hacemos? ¿Cómo queráis? O sea, eso como... Venga, pues defiende Si queréis defender la enmienda Votamos la enmienda Y luego leemos el dictamen Bueno, os leo la enmienda Que tenéis Cristina Henda Brea Bravo Concejal del Ayuntamiento de Orcoyen Con domicilio y el habitual Y correo electrónico de Orcoyen Vildo Arroba Hotmail.es En nombre propio En representación del grupo municipal de H. Vildo Orcoyen Como mejor proceda en derecho Digo Ante la celebración del próximo pleno ordinario De marzo de 2020 Y en su punto número 6 Convocatoria de becas usquera Venimos a presentar la siguiente enmienda En la base sexta Valoración de las solicitudes Se propone modificar el punto número 6,6.2 Que queda redactado de la siguiente manera Renta per cápita Menor al salario mínimo interprofesional 90% Renta per cápita Menor a 1,5 veces salario mínimo 70% Renta per cápita Menor a 2 veces salario mínimo 55% Renta per cápita Menor a 2,5 veces salario mínimo 35% Renta per cápita Menor a 3 veces salario mínimo 25% Renta per cápita Menor a 3,5 veces salario mínimo 15% Bueno, como ya dijimos en la comisión Nos parece absurdo Que acabamos de aprobar Unas ayudas sociales Con unas bases económicas Bastante superior A las que aparecen aquí En la Convocatoria de becas Nos gustaría Que las becas Pues se dieran A bastante más gente De la que se pueden dar Según esto Porque un salario mínimo O sea, una renta per cápita Inferior a 5.000 euros Pues es Bastante baja Además Nos parece que Así Se podría Usar O sea, te quiero decir El salario mínimo Es algo que se Renueva anualmente Se podría poner como base Y no haría falta Estar Diciendo A ver si variamos Las condiciones económicas O no Se pondría como base Para esto Para todos los años Y ya está Sería una aprobación Automática Cada año Y bueno Nos parece además Que es muchísimo más Justo Porque se generalizan Mucho más Las ayudas a la euskera Estamos hablando ahora mismo Habéis traído Como orden de urgencia Unas bases Para probar Un perfil lingüístico Pues nos parece Cuanto más vecinos Puedan Hablar esta lengua Y aprender esta lengua Pues mejor Es patrimonio De nuestro pueblo Es una Lengua Creo que de las que Debemos sentirnos Muy orgullosos Y que es un gran tesoro Que debemos cuidar Y debemos promover Su uso Y su aprendizaje Entonces pues Nos parece que Cuanta más becas Demos para este tipo De cosas Pues mejor Sobre todo Porque no tiene sentido Que demos ayudas económicas Para cosas básicas A gente Que O sea Con unas rentas Mucho más altas Y luego para las becas En euskera Pues no ¿Algo que decir? Antes de votar Nosotros Ya lo comentamos En comisión No lo tenemos hecho Vale Pasamos a votar Votos a favor de la enmienda Cuatro votos a favor de la enmienda Votos en contra Cinco Vale Pues ahora pasamos al dictamen 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 de la comisión informativa Por las que se propone Al pleno municipal Que apruebe la convocatoria de ayudas Para el aprendizaje de euskera Esta comisión informativa Somete a la consideración Del pleno municipal La siguiente propuesta de acuerdo Primero Aprobar la convocatoria de ayudas Para fomentar el aprendizaje de euskera En el curso 2019-2020 Segundo Proceder a la publicación De las bases No obstante La corporación actuará Según su superior criterio Algo que decir al dictamen Nosotros Tampoco Cristina Bueno Nosotros Obviamente No vamos a apoyar esto Pero como decimos Nos parece que Que las bases económicas Sobre las que se dan Pues son Son muy bajas Entonces bueno Nos abstendremos Estamos de acuerdo Con que se den becas Pero consideramos que Que deberían Generalizarse más Y darse a bastante más gente De la que pueda acceder Muy bien Eh Votos Votos a favor del dictamen Dos, tres, cinco Votos en contra Entiendo que ninguno Abstenciones Cuatro Vale Pasamos al punto número siete Si os parece bien Convocatoria Campamento Euskera Si os parece bien Esos son de la enmienda Pasales Marín por favor Aquellos Y esto para nosotros Venga pues Lo mismo que antes Discutimos primero La enmienda La propones La votamos Y después pasamos al dictamen Bueno Primero lo mismo que la anterior Entonces en la base Se está Valoración de las solicitudes Se propone modificar El punto número seis Punto dos Que queda redactado De la siguiente manera La cuantía económica De la subvención Será de primer hijo o hija 153 euros Segundo hijo o hija 165 euros A partir del tercer hijo o hija 177 euros Si el coste del campamento Es inferior a los 275 euros La cuantía económica De la subvención Será de un 70% Del coste del mismo Como ya hablamos En la comisión No nos parecía bien Que se estén dando Unas ayudas económicas Para los campamentos En castellano Y otras ayudas económicas Para los campamentos En euskera Entonces lo que hemos hecho Simplemente es coger La ayuda económica Que se está dando Al campamento en castellano Y ponerla para esto mismo Nos parece que no podemos Discriminar Unos campamentos U otros Dependiendo de que sean En euskera O en castellano Uno los organiza El ayuntamiento Los otros no Mientras el ayuntamiento De orcoyen No organice campamentos En euskera Nos parece que la ayuda Debe ser la misma Sino que sea el propio Ayuntamiento de orcoyen El que organice Campamentos en euskera Para los niños Que quieren ir A campamentos en euskera O a familias Que quieran llevar A sus hijos A campamentos en euskera Creo que además En los dos colegios Que hay en este pueblo Se estudia en euskera En uno Como asignatura En otro En inmersión lingüística Y creo Que como antes Hemos dicho Con las becas Se debe promover La utilización Y el aprendizaje De esta lengua Entonces nos parece Que no puedes discriminar En unas ayudas Simplemente Porque uno Sean en euskera Y otro Sean en castellano De acuerdo ¿Algo que decir? Bueno Y me gustaría decir Que le demos Por lo menos una vuelta A ver eso Si es así Si no es así Si existe esa discriminación Si se puede hacer Algún tipo de equiparación O no Eso con los técnicos Técnicas Sobre todo Paola Tú que eres la Lo que me ha dicho Ana esto Es Lo hacerme así Y puedo comerme una barra Y esta parte La hace Además el técnico de euskera Bueno Intentar Intentar entre euskera Y Deporto y cultura Por lo menos Intentar coordinar Que los Para futuras ocasiones Así se puede coordinar Y que los criterios Sean Lo más Equiparados posibles Si se puede Que igual desde el punto de vista técnico Estoy diciendo alguna cosa Que luego no se pueda ¿Vale? Entonces Nosotros estuvimos mirando Más o menos El coste de los Campamentos en euskera Es superior al campamento Que organiza Orkoyen No muchísimo más alto Pero si algo más alto Según se hagan en Navarra O fuera de Navarra Andan entre los 260-300 euros Pues la ayuda que estamos dando Obviamente es menor Que la que se van al campamento Organizado por el ayuntamiento Pues lo dicho La beca La ayuda la estamos dando Nosotros No la está dando El gobierno de Navarra Lo dicho Si se puede Por lo menos estudiar Y ver si hay alguna posibilidad De equiparación Si es que Él tiene que existir Entonces Sí Correje yo nuevamente La compañía de euskera Es campamentos Porque es una serie De campamentos Que se sacan Y se apuntan Al que ellos quieren O sea que no es una sola oferta Sino que parece ser Que hay varias posibilidades A la vez que Como dice Nuestra compañera Se te ha ido Santo el cielo Sí Bueno El problema Se genera Porque desde La comunidad Que saca Los diferentes ayuntamientos Que saca Los campamentos De euskera Decís que son más caros Pues el problema No tienen ellos Que saquen Campamentos Más económicos Además de los caros Más económicos Para que no haya Creo que Nosotros Lo que haga Pero creo que nosotros Lo que haga otro ayuntamiento No podemos hacer nada Porque no es Cuestión nuestra No es otro ayuntamiento Es una comunidad De ayuntamientos Bueno Nosotros otra comunidad De ayuntamientos Tampoco podemos decir Lo que hagan y no hagan Lo que te quiero decir Es que al final Lo que no puede ser Es que porque tú Vayas a un campamento En euskera O un campamento en castellano Tengas que pagar más o menos Me parece que eso es así Y luego Que puede Pues si no Si te quiero decir Si la cuestión es Que ellos pueden elegir Un grupo de campamentos Y aquí solo se da uno Pues muy claro Pues nosotros no tenemos Ningún problema Que Orcoyen Organice un campamento En euskera Para sus alumnos Exactamente igual O sea para los que quieran Ir a euskera Exactamente igual Que se hace con los que van En castellano Y ya está No se da más opción Y damos solo ayuda Al que organice El ayuntamiento de Orcoyen Nosotros ahí no tenemos Ningún problema Lo que nos parece Es que tenemos que dar La misma ayuda Para unos campamentos Que para otros Nada más Bueno lo dicho Que se revise Y a ver si hay Alguna posibilidad De equiparación Y si no Y si la hay Que se aplique Y si no la hay O sea que se proponga Para próximas convocatorias Y si no la hay Pues que se siga manteniendo Pero bueno Con las explicaciones correspondientes Votamos la enmienda Votos a favor de la enmienda Cuatro Votos en contra Cinco Vale Entonces pasamos al dictamen Dictamen de la comisión informativa Por la que se propone Al pleno municipal Que apruebe la convocatoria De ayudas Para la realización De campamentos De verano en Euskera Esta comisión informativa Somete a la consideración Del pleno municipal La siguiente propuesta De acuerdo Aprobar la convocatoria De ayudas Para campamentos de verano En Euskera 2020 Segundo Procederá la publicación De las bases No obstante La corporación actuará Según su superior criterio Habéis leído la propuesta Algo que decir A la convocatoria ¿De acuerdo? No Exactamente por la misma razón Que las becas Vale Venga Pues votos a favor del dictamen Perdona ¿Queréis decir alguna cosa? Votos a favor del dictamen Cinco Votos en contra Ninguno Abstenciones Cuatro Vale Pasamos al punto número ocho Campamento de verano Tenemos Aquí nosotros Propondríamos que este quede El tema se quede encima De la mesa Ya que por el tema Del COVID-19 Este que nos hace Nos ha trastocado Un poco a todos Ya que según El punto cuarto De la orden Foral 26 Barra 2020 De 13 de marzo Del consejero de educación Por la que se adoptan medidas En el ámbito educativo Como consecuencia De la situación Y evolución Del coronavirus Se dice que el departamento De educación Podrá modificar En caso de ser necesario El calendario escolar Del curso 2019-2020 Así como la organización Del final Del curso académico Aquí estamos Se propone Hacer un campamento La última semana De junio Cuando seguramente Lo más probable Es que la última semana De junio Los niños Y niñas De este pueblo Y del resto Tengan que ir Al colegio Entonces Me parece Que deberíamos Dejarlo un poco O si se puede Aprobar sin fechas O no sé Cómo está organizado El tema Pero si es para esa semana Yo lo dejaré Encima en la mesa Tal como están Haciendo muchísimos Municipios Porque no está claro De cuál va a ser El calendario escolar Este año Yo no sé Igual hablo más De la cuenta No No sé Hay que aprobarlo Porque Se quiere sacar En la revista Municipal Que sale El mes que viene Las inscripciones Si lo dejamos Ya no saldrían Las inscripciones Y nunca habría Acampamento Cuando la jueves Si no hay Luego no es posible Pues no se hará O se aplazará Hombre Yo lo que pondría En En el En la O sea Complementaría El dictamen Diciendo Que él se aprueba Pero Pero que bueno Que luego veremos Un poco los condicionantes De las fechas Si se permite El aplazamiento O la suspensión Solo por la ¿No? No El tema de inscripciones Porque la revista Es grande allá Y si no No se anuncia Que hay un En la revista Pone ya El tema de las inscripciones Abrirá Final de abril Aparece Pero claro Yo tengo una duda Con las inscripciones Si los propios padres No saben Si van a tener Colegio o no Si no sabemos Ni si va a haber Oficinas municipales Para poder hacer Las inscripciones No sé Es que me parece Un poco Yo lo aprobaría Y luego Esos condicionantes De suspender O de aplazar O de modificar fechas O de Cómo se van a hacer Las inscripciones Y demás Pues bueno Ya veríamos Ya el tema logístico Ya luego lo sustenaríamos Como se pueda Digo yo De acuerdo Votamos Bueno Si lo vamos a votar Yo quería decir otra cosa No estamos de acuerdo Con la subida de precios Ya que el propio Aunque parezca una tontería Dos euros Pues es Una subida del 1,6% Bastante superior Al IPC Interanual En Navarra Y menos todavía Cuando el propio informe Dice que el coste Del ayuntamiento Es exactamente El mismo Que el año anterior Entonces No entendemos Porque Subimos el precio Cuando Esto supone Una reducción Obvia De las subenciones Al campamento Se le ha subido Un 1,3% Y Se calcula Pone un 1,3% Más redondeo Que calculamos El otro día Y es un 1,6% No es un 1,3% Más por el IPC Y Ana Dijo Redondeamos A 2 euros A 2 euros Porque si no Se quedaba 1,5% Y 7 Bueno Está claro ¿No? ¿Y cuál es la razón De la subida Si nuestro coste No ha subido? Aquí Eso es Por el IPC Ya pero El IPC Si a nosotros No se hubieran aplicado Una subida La entiendo Pero nosotros Pagamos exactamente Bueno Puede ser que haya Un razonamiento Muy claro Que igual Igual Habría que haber planteado Una subida mayor Porque siempre Se nos ha recomendado Desde intervención Que los usuarios Y usuarias De los servicios Tienen que tender A pagar Un tanto por ciento Contra más cercano Al 100% Del coste De las actividades O sea Vamos a ver Las recomendaciones De intervención Desde hace mucho tiempo Es que El usuario O usuaria De los servicios Municipales Paguen El máximo Posible Del coste Del coste Real De lo que cuesta Organizar la actividad Estaríamos hablando Ahora Cuanto están pagando Es irrisorio O sea Que hay una subida De 2 euros Cuando tenían que pagar El 80% O el 90% O el 100% Yo entiendo Que ese tiene que ser La tendencia De ajuste De tarifas Tiene que ser A que el usuario O usuaria Pague Un tanto por ciento Lo más alto posible Cercano Al 100% Del coste De la actividad Que estamos subvencionando Actividades Al 50% O al 60% Que me parece Que si estuviéramos Hablando de 20 euros Pues igual estaríamos Hablando de otra cosa Pero Vamos a pasar a votar Votos a favor Votos a favor del dictamen 5 Votos en contra 4 Vale Pasamos al punto Número 9 Aprobación Informe Alegaciones Tan Recurso Cobosa Por ahí Gracias Dictamen De la comisión Informativa Por lo que se propone Al pleno Municipal Que apruebe El informe De alegaciones Al recursos Alzada Presentado por Cobosa Por las penalidades Por retraso De la obra De carretera Chaulí Visto el recurso Presentado por Cobosa Ante el TAN Esta comisión Informativa A someter a Conseguir En el pleno A la siguiente Propuesta De acuerdo Primero Aprobar el informe De alegaciones Del Ayuntamiento Orcoyen Del asunto Recurso Alzada 19 Barra 02599 Presentado por Construcciones Bores TSA Contra el expediente De penalidades Por demora En las obras De la carretera Chaulí Segundo Dar traslado Al TAN Del informe Aprobado No obstante La corporación Actuará Según criterio Ya lo hablamos En la comisión Ya se explicó Por qué había Que presentarlo Y aprobarlo Entonces ¿Tenéis algo Que decir? ¿Todos de acuerdo Y todas? ¿Paola? Nosotros también ¿No? Venga Pues el 9 Ok El 10 Convocatorio De subvención Fomento a actividades Culturales Dictamen De la comisión Informativa Por la que se propone Al Pleno Municipal Que apruebe La convocatoria De subvenciones Para actividades Culturales Esta comisión Informativa Somete a la consellad Del Pleno Municipal La siguiente propuesta De acuerdo Primero Aprobar la convocatoria De ayudas Para actividades Deportivas Para el ejercicio 2020 Con cargo A la aplicación Presupuestaria 3340 48 Y 1234560 Subvención A asociaciones Culturales Segundo Proceder a la publicación De las bases Tercero Dar traslado A la intervención Municipal Del acuerdo Adoptado No obstante La corporación Actuará Según su superior Criterio Algo que decir No De acuerdo Pues en el 10 De acuerdo El 11 Convocatoria De subvención Fomento a actividades Deportivas Tres cuartos De lo mismo Pero para las Actividades deportivas Algo que decir Ok El 12 Adhesión Anual Al fondo Local de Cooperación Para el Desarrollo 2020 Vale Punto número 12 Dictamen De la comisión Informativa Por la que se propone Al Pleno Municipal Que apruebe La participación En el Fondo Local Navarro De Cooperación Al Desarrollo Vista la solicitud Vista la solicitud De la Federación Navarra De Municipios De Desarrollo De Desarrollo Con cargo De la aplicación Presupuestaria 23 992 480 Subvención Proyectos de Cooperación Al Banco de Alimentos O sea que antes He dicho 6-0 Y había 4 Pero bueno Se me han amontonado Segundo Dar traslado A la intervención Municipal Del Acuerdo Adoptado No obstante La corporación Actuará Según su Superior Criterio Bueno Ya sabéis Lo que solemos hacer Con ese tipo De aportaciones Anualmente Algo que decir No Pues venga Todos de acuerdo Todos En el punto Número 12 Espera Que os voy a Fotocopiar Esto ¿He dicho El 13? Ah sí Que el 12 El 12 Vale Vale Perdón Y ahora el 13 Espera Os fotocopio esto Que es la propuesta De acuerdo Para lo del nivel De buscar Entramos en el punto Número 13 En el punto Que hemos aprobado Como urgente Os leo Propuesta de acuerdo Por urgencia Presentada por la Alcaldía Del Ayuntamiento De Oroco En referente A la modificación De la plantilla Ormánica Municipal En el puesto De intervención En el Toma María Así leo El boletino En el boletino Oficial de Navarra Número 36 De 21 de febrero De 2020 Se publica La orden Foral 8 Barra 2020 De 10 de febrero Del consejero De cohesión territorial Por la que se establece A los efectos previstos En el artículo 248.1 De la ley Foral 6 Barra 1999 De 2 de julio De la administración Local de Navarra La relación inicial De los puestos De intervención Grupo B De las entidades Locales de Navarra Que tienen en consideración De vacantes Susceptibles de serlo A los efectos De su provisión Mediante concurso De méritos En el anexo De dicha orden Foral Consta la relación inicial De los puestos De intervención Vacantes Incluyéndose Entre ellos Al Ayuntamiento De Orcoyen En la mencionada Orden Foral Se establece Que a partir De su publicación Las entidades locales Se dirigirán A la Dirección General De Administración Local y Despoblación Del Departamento De Cohesión Territorial Para A. Confirmar En su caso La reserva Del turno De discapacidad De los puestos De intervención Susceptibles De provisión B. Definir El correspondiente Perfil lingüístico De los puestos De intervención Sin perjuicio De que la inclusión Del puesto de intervención De este ayuntamiento Como vacante Pueda ser objeto De alegaciones Incluso de impugnación Por vía administrativa Se entiende Que es conveniente Dotarle de perfil lingüístico Visto el informe Remitido por el técnico Municipal de Eusquera En el que efectivamente Se motiva La conveniencia De dotar La plaza de perfil lingüístico En Eusquera Preceptivo Siendo el momento oportuno Para así Hacerlo constar En consonancia Con lo requerido En la mencionada Orden foral 8 barra 2020 Pues en el supuesto De que la plaza Sea objeto de provisión Por el procedimiento Establecido de concurso De traslado Lo sería de forma definitiva Por lo que la plaza Permanecería De una forma estable Sin perfil Tal y como se encuentra En estos momentos Teniendo en cuenta Que la definición De los perfiles lingüísticos En los puestos De empleados De empleados De las administraciones Se realiza Por medio de su Concreción En las correspondientes Plantillas orgánicas Es necesario modificar La plantilla orgánica Del ayuntamiento En lo referente Al perfil lingüístico Del puesto de intervención El procedimiento De modificación De plantillas Es el mismo Que el establecido Para su aprobación Es decir Aprobación inicial Por el pleno municipal Exposición pública Durante el plazo De 15 días hábiles Previa publicación De su anuncio En el BON Al objeto De que puedan Presentarse alegaciones Si se formularan Reclamaciones El pleno adoptará Acuerdo expreso Relativo a la resolución De aquellas Y a la aprobación Definitiva de la modificación Si no hubiesen Formulado reclamaciones La modificación Se entenderá aprobada Definitivamente Una vez transcurrido El periodo De exposición pública Publicándose en el BON El contenido fundamental De informe Entido por el técnico Municipal de Eusquera Es el de la conveniencia Y oportunidad Para que se le dote De perfil lingüístico Preceptivo A la plaza de intervención Del Ayuntamiento de Hercoyen Que hasta ahora No tenía Otra cosa es Su propuesta De que ese perfil Se hace uno En este aspecto Se discrepa del informe Considerando que esa exigencia Resulta excesiva Y que puede resultar Contraproducente Para que la plaza Sea cubierta Pudiéndose dar La paradoja De que permanezca Sin cubrirse Por tal exigencia Por lo que se considera Más razonable Conferir a la plaza Como preceptivo El perfil lingüístico B2 Visto todo ello Se propone al Pleno Municipal Que adopte el siguiente acuerdo Primero Modificar la plantilla orgánica Del Ayuntamiento de Hercoyen En lo referente A la plaza de intervención Municipal Confiriéndole Perfil lingüístico Preceptivo En Euskera B2 Segundo Publicar el acuerdo En el Bon A efectos de su exposición pública Por plazo de 15 días hábiles Al objeto de que El expediente pueda ser examinado Y presentar reclamaciones Tercero En el caso de que Durante el mencionado plazo No sea presentada Reclamación alguna Se considerará Aprobada de forma definitiva Cuarto Comunicar a la elección general De administración local El perfil lingüístico Del puesto de intervención Del Ayuntamiento de Hercoyen En el plazo de estableción En la orden foral 8 barra 2020 Decir a todo esto Que aparte de eso En la plantilla orgánica Todo lo que se expone En la propuesta de acuerdo En la plantilla orgánica Del Ayuntamiento Por ejemplo Tenemos Digo por equipararle a alguien Aparte de todos Los motivos que se han dado Yo Había Quería argumentar también Que por qué se le pone el B2 Que es A raíz de que Por ejemplo La técnica de igualdad Que tiene mucho más contacto Mucho más contacto Con el público Que intervención Pues tiene un nivel B Entonces en este caso Consideramos más que suficiente Que el puesto de intervención Tuviera un perfil lingüístico B2 ¿Vale? ¿Algo que decir a la propuesta? Sí Yo entiendo que el técnico Hable de un nivel C1 Y no de un B2 Porque la diferencia Entre un B2 y un C1 Es precisamente El conocimiento Del lenguaje técnico En el caso de la intervención Cuando tenga que hablar Con las personas Los usuarios Que vengan hablando En euskera Si va a hablar En términos técnicos Que en el caso En que la interventora Creo que lo usará Bastantes veces Un conocimiento en euskera B2 No te da El suficiente conocimiento técnico Como para poder hablar De economía Y de muchísimas cosas En euskera Entonces si resulta Que vamos a venir A hablar en euskera Y la mitad de las veces Va a tener que hablarnos En castellano Pues no sé Yo creo que el técnico De euskera Muy bien puesto Es que expresa claramente Que se propone Un perfil lingüístico De nivel C1 Porque el C1 Es el que te da Un conocimiento técnico En euskera Que en este caso Estamos hablando De una plaza muy técnica Entiendo que en el caso De una técnica de igualdad Sí que es cierto Que tiene mucho más contacto Con los ciudadanos Y es así Pero el lenguaje Que necesita usar Es muchísimo más A diario Que con un B2 Lo tienes Sin ningún problema El caso De requerir aquí Un C1 No es tanto Por eso Sino por el conocimiento De un euskera técnico Que en un perfil Como de una Pues de una interventora Pues creo que es Bastante importante Vale Yo tengo una pregunta En el texto Dice algo al principio De vacantes Tienen que tener Todos los puestos O solo las vacantes En este caso Habla de los puestos vacantes ¿No? Entiendo Sí o sea Y con eso ¿Para qué es la La Orden Fora de Gobierno Ahora Claro Inicia el proceso De convocatoria De los puestos vacantes Ahora la de Orcoyen Está vacante La de Orcoyen Está en excedencia Pero yo creo Que por el tiempo Transcurrido Evidentemente La sacan Quiere decir Esa persona Que está en excedencia Siempre tendrá La posibilidad De volver Al Ayuntamiento De Orcoyen Siempre que exista Un puesto De esas características Si se provee aquí Pues no podrá volver No entiendo yo En este caso Sería 13 bis Por decirlo de alguna manera Resoluciones de alcaldía ¿Algo que decir A las resoluciones de alcaldía? No 14 información de alcaldía Estamos en un proceso Organizativo Un poco Urgente Extremo Caótico Y Difícil de gestionar El tema de este Es algo novedoso Para todos y para todas El tema del coronavirus Las órdenes Que se nos están dando Por un lado y por otro El Ayuntamiento de Orcoyen Como sabéis En Pues tan común Con los diferentes grupos Municipales Tomó la determinación O yo tomé la determinación En base a esas conversaciones Que tuvimos el pasado Miércoles o jueves De Hacer una resolución Cerrando los centros públicos Por decirlo de alguna manera El Ayer Ayer o antes de ayer Ayer era martes Ya no sé ni qué día vivo Bueno Ayer Mandamos El mismo lunes Mandamos a los profesores De la escuela de música A los trabajadores Y trabajadoras De La Sociedad Iturgain A A casa Así se nos aconsejó De las diferentes asesorías Porque la asesoría De la Sociedad Iturgain Lo lleva Arancoyen La asesoría laboral De El ayuntamiento De los trabajadores En este caso De la escuela de música Lo lleva Delta Delta Inicialmente La propuesta Para facilitar A los trabajadores Y trabajadoras O sea que le afecta Lo menos posible Todo este tipo de condicionantes Es la aplicación De un ERTE Sobre todo En la Sociedad Iturgain El ayuntamiento Para los trabajadores De la escuela de música Y nosotros O yo entendí Que se nos Se nos Aconsejaba La realización De un ERTE No debe estar muy claro Si al final No es Correcto La aplicación De un ERTE Para los trabajadores De la escuela de música Revertiremos O sea que quiero decir Que todavía La propuesta Si que es la realización De un ERTE Pero bueno Debe estar la cosa Un poco de hoy Debe salir el decreto Del gobierno español Diciendo como van a ser Las características De las cosas Sobre todo Para los trabajadores De la administración pública Inicialmente Se vio la vía del ERTE Pero no debe estar muy claro Entonces va Se van a hacer hoy Con la asesoría Serán las últimas gestiones Para ver un poco Si sí o si no Inicialmente Se nos propuso O se me propuso La posibilidad De realizar clases Online Para que me entendáis Nunca se podían Nunca se podían Realizar Las clases Grupales No se podía hacer Lenguaje musical No se podía hacer Clases grupales De ningún tipo Entonces yo he visto Que la situación Se iba a prolongar Mucho en el tiempo Porque yo entendí Que las clases grupales En cuestión de 5 o 6 días Pues igual La cosa se podía Más o menos Llevar Pero en el momento Que esto se alargaba Mucho en el tiempo Yo veía que eso Tenía poco recorrido Entonces decidimos La posibilidad O decidí La posibilidad De aplicarles Si existía legalmente La posibilidad De aplicarles un ERTE A aplicarles a los trabajadores Como contratados laborales La posibilidad De aplicarles un ERTE A los profesores Y profesores De la escuela de música Siempre Con la idea Inicial Si se podía Desde el punto de vista Legal y económico De complementarles La pérdida Que pudieran llegar a tener Si están en situación De desempleo Porque se cobra El 70% Creo que es Complementársela Desde el ayuntamiento Ese 30% restante Que de alguna manera Se les pudiera llegar A perjudicar En el supuesto caso Que tuvieran que llevar En este Siempre esa ha sido Un poco Nuestra intención Entonces En la comunicación Que nosotros les trasladamos A los profesores Y profesores de la escuela de música No les pudimos Sí que verbalmente A la directora Yo le transmití eso Pero no les podíamos Poner en su comunicación Porque se me trasladó Desde la asesoría Que los condicionantes Del ERTE En este caso Si se fuera a llevar a cabo Hay que especificarlos En el propio expediente Entonces la idea es Si se puede Desde el punto legal Y la orden Esta ministerial O del gobierno De España Lo permite Es aplicarles un ERTE Siempre con ese condicionante Que si se puede Desde el punto de vista Legal y económico Complementarles Lo que supuestamente Van a perder Complementárselo En el ayuntamiento De Orcoy Que no se puede Aplicar el ERTE Y hay que empezar A dar Si tienen que trabajar Y tienen que dar Algunas Tienen que dar Clases presenciales Pues igual Tienen que dar Clases presenciales No lo sé Eso ya Ellos mismos Ya se organizará Ya veremos a ver Como se organizan Y si se puede Pues que se ejecute Y si no se puede Pero bueno La idea es que si Se puede aplicar Es un ERTE Aplicarles un ERTE Con esos condicionantes ¿Vale? Las instalaciones deportivas Y Los trabajadores Y trabajadoras De tanto el 03 Como de las instalaciones deportivas Pues aplicarles Un ERTE Mandarles a casa Y yo también propondría Desde la sociedad De Iturguain Si puede ser También la solución De ese Posible perjuicio Que se les puede ocasionar En el supuesto caso De que haya que hacerlo De esa manera Y haya que aplicarles No en este caso Si Pero si se puede Pues aplicarles Esa compensación De esa pérdida Que pudieran ocasionar De que se pudieran ocasionar Y bueno Que estamos intentando Organizarnos lo mejor posible En Tanto en el centro cívico Ayer también Me llamaron Desde el Ya os he dicho Que me llamaron Desde el departamento De asuntos sociales Para agradecernos Para agradecernos Esa disposición De que los servicios Sociales de base Para cuestiones urgentes Estuvieran abiertos Así nos lo Ordenaron Recomendaron O sea Se nos recomienda Que los servicios Sociales de base Estén abiertos Que se tomen Las medidas De prevención De la salud De los trabajadores Y trabajadoras Con las medidas Que ya están Previamente establecidas De guantes De mascarillas De ese tipo de historias Me ha hablado del SAT También el SAT Es un servicio En estos momentos Muy importante Que es El departamento También se pone A nuestra disposición Para que Les Solicitemos Lo que Lo que Se vea necesario Que tienen Contacto directo Contacto directísimo Con los Responsables Del servicio Social de base De Orcoyen Y su zona de influencia Y que Bueno Nosotros en el ayuntamiento Pues de momento Estamos trabajando Bajo mínimos Hemos cerrado Y en el centro cívico Igual La asistencia presencial De las personas No sé que sean Para cuestiones urgentes También Con una serie De procedimientos Pues para que Si hay algo urgente Toque el timbre Se baja O se le atiende El telefonillo Que es lo que quiere Si se considera Que es urgente Se le atiende Si no o no Y de momento Nosotros Y nosotras Seguiremos Buenamente trabajando Hasta que podamos O se nos dé Alguna orden Explícita De que tenemos Que cerrar He decidido O hemos decidido En este caso He decidido yo El viernes Darles fiesta A todos y todas Los trabajadores Del ayuntamiento Para Pues por lo menos Este puente Que la gente Que la gente Se pueda quedar En casa Y que se puedan Pues llevar un poco Las directrices De quedarnos en casa Y demás Pero bueno El lunes Si no hay contraorden Volveremos a trabajar Nos estamos separados Cagando nuestro despacho Intentamos tener Menos contacto posible Trabajadores de la calle Estamos Trabajadores y trabajadoras De la calle Estamos pensando Coordinar Que es una cosa Que tenía que haber Por eso te he dicho Que luego tenemos que hablar Un rato Coordinar con el servicio Social de base A ver si es interesante Dejar nuestras tareas Cotidianas De trabajos Regulares De mantenimiento De jardinería Intentar Con el servicio Social de base Coordinar algún tipo De ayuda Al vecindario Que está En situación De vulnerabilidad En situación De imposibilidad De movimientos Pues personas Ancianas Gente que no puede Salir de casa Pues para cualquier cosa Ver un poco Si eso Banco de alimentos A ver si eso Lo podemos articular Con nuestros propios Trabajadores de la calle Y con el servicio Social de base Y poder prestar Algún tipo de ayuda A la población Que está un poco Desfavorecida Eso Carol y yo Hablamos el otro día Al final Bueno Igual no es tan necesario Podar O no es tan necesario Arreglar una acera Sino que ahora Igual son necesarias Otras cosas Entonces Intentar un poco Por esa vía Que nuestros Trabajadores Y trabajadoras Que son Que están Más en la calle O si tuviéramos Que tirar también De alguien Pues más Técnico Administrativo Pues también Poder hacer Si es necesario Porque yo incluso Había pensado La posibilidad Del banco de alimentos Si es que se va a dar Si hay planificado En estas fechas Un banco de alimentos Pues poder hacer Un reparto Casa a casa Bueno Por parte del ayuntamiento Bueno Ya veríamos Ya veremos un poco Con Fernando Que es lo que se puede hacer Y demás ¿Se va a crear Desde el ayuntamiento O desde los servicios sociales O lo que estáis diciendo De los trabajadores También para la gente Que no pueda hacer la compra Y ese tipo de cosas Pues ese tipo de cosas Ese tipo de cosas Gente que no puede salir A hacer la compra Imaginaros Una persona De Ahora me viene A cabeza Mi madre Por ejemplo Con 74 años Con dificultades de movilidad Que no puedes Pues igual Porque mi hermano O yo Quien sea Pues le hace un poco la compra Le sube el pan Pero bueno Tampoco queremos tener Mucho contacto Pues al final Le puedes transmitir A las personas mayores Son un grupo de especial riesgo Por cierto Mi granja Hoy no ha podido venir Precisamente por eso Aparte de todas las patologías Que tiene Y Desde aquí también Nuestro apoyo Al pobre hombre Que está en casa recluido Igual que todos Pero en este caso Pues con más razón Y bueno Que sepáis Que ese tipo de cosicas Pues intentaremos Darles un poco Una vuelta A hacer Igual también Sería interesante Hacer un llamamiento Al voluntariado En coordinación también Y bueno Sé que ha habido gente Que ha preguntado Y está dispuesta A ofrecerse voluntaria Pues eso Entonces Claro Porque ya le he dicho Que está un poco El tema legal También está un poco En el aire Si se puede salir Si no Para qué tipo de cosas Pues eso Entonces Sé que desde la Federación Agarrando municipios Estaba mirando un poco Para ver si Conseguía hacer un protocolo Entonces bueno Si nos llegan Si al final Tuviéramos que hacer Algún tipo de Acreditación Permiso Pues no sé Si eso al final Cuela Pues Pero bueno Si no nuestro personal Entiendo que bueno Llegaríamos a menos sitios Que si hay más gente Que se puede complementar Con personas voluntarias Pero bueno Intentar darle un poco Con el servicio Sobre la base en coordinación Y con la concejala De servicios sociales Y demás Pues darle una vueltica A ver si de alguna manera Eso lo podemos articular Y luego lo que os decía El banco de alimentos Pues puede ser que en estas fechas Se haya programada Que no lo sé Un reparto del banco de alimentos Y por evitar que la gente Salga de casa Y se concentre Pues igual es mejor Ir y repartir Si se puede Desde el punto de vista técnico Y bueno Que estamos intentando Darle cara a esto Como podemos Y que nos Que cabe la posibilidad De que nos podamos equivocar Y desde aquí Nuestras disculpas Si así es Y que lo intentaremos Hacer lo mejor posible Tenemos a nuestra disposición Las armas que tenemos E intentaremos hacerlo Como podamos Deciros que La idea que tengo De momento Hasta que no se levante Las restricciones Y la cuarentena Es no celebrar Comisión de Agenda 21 De este mes No tengo intención De celebrar Junta de Gobierno Ni comisión Si esto no se arregla Ni comisión única de abril Y posiblemente Ni pleno de abril Eso ya os iremos avanzando Conforme se van Pasando los días Y que tengamos Todos mucha paciencia Y mucho ánimo Los que tenéis críos Ya sé que es complicado Y bueno Y poco más No sé Si se me ocurre Alguna cosa Ya os iré diciendo Ahora lo que más me urge Es O lo que más nos urge Es el tema De la De a ver Como sacamos un poco O sea que la gente Trasladarles a la gente Esa tranquilidad Que estén en casa Que no salgan de casa Que cumplan Todas las medidas Que se han impuesto Lo máximo posible Y que Y luego Desde nosotros Pues intentar Solventar Los problemas Que hay con el personal De ERTE De no ERTE De Como si se pueden dar Clases online Si no El tema de la escuela de música Con los profesores Y las profesoras Y luego nosotros A ver Cómo nos vamos organizando Aquí Mientras no venga El presidente De turno O presidenta En este caso El gobierno de Navarra O presidente Y nos diga Oye Tenéis que cerrar Y todo es para casa De momento Intentaremos Seguir como podamos Sobre todo Para dar Un servicio También En la administración Pública Desde el punto De vista De tramitaciones Pues alguien Que pueda necesitar Cualquier tipo De documento Cualquier tipo De tramitación Un certificado Para donamiento No sé Cualquier cosa Que se pueda prestar O asesoramiento Y poco más Emociones ¿Tenéis algo? Ruegos y preguntas Si os puedo contestar Alguna cosa Por un lado Seguimos esperando Copia de la documentación Y que se nos responda A las preguntas Que llevamos haciendo Desde hace cinco meses Respecto A distintas subvenciones Otorgadas Por este ayuntamiento Y volvemos a recordar Que un mes más Seguimos esperando Esa documentación Y que se nos respondan Esas preguntas Y luego Aparte Preguntar sobre Las inscripciones En la escuela infantil Para el año que viene ¿Han debido pasar Alguna circular Que se suspendían? Desconozco Que se va a hacer En este ayuntamiento Entonces queremos saber Por un lado Si se va a habilitar Medios telemáticos Para poder realizar Esas inscripciones O se va a seguir Manteniendo La inscripción Es un tema pendiente Que tenemos que hablar Con la dirección Del 03 A ver como lo vamos a articular Ayer ya le estuvimos Dando una vuelta Si se aplazan Los plazos Si luego se va a dar Más plazos Porque yo creo Que se hicieron Las prematrículas O no Se hicieron las prematrículas Entonces ver Cómo se va a formalizar Esa matrícula Si vamos a tener que dar Más plazos Y eso hay que articularlo Con la dirección Pues para ver Cómo se puede hacer ¿Cómo opinen los plazos Más cautelar Gobierno de Navarra? Si te quiero decir Que los tendrán que ampliar O modificar Pero bueno Eso es una de las cosas Que tenemos que ver Los ayuntamientos Han suspendido Directamente El plazo de inscripciones Otros han dicho Que tiene que ser Exclusivamente Por manera telemática Pues aquí Lo que preguntamos es ¿Cuál va a ser la solución Que se va a dar aquí? Nada más Pues la solución No la tienen que plantear Lo mismo se nos va a generar Con las cuotas Es otro tema Que tenemos pendiente Las cuotas Tanto de la escuela de música Como de los complejos deportivos La idea que tenemos Es compensar Imaginaros que Se levantan las restricciones Y el 20 de mayo O sea el 20 de abril Se permite ya que las cosas Se pongan en funcionamiento Pues compensar los días Que no se han hecho O sea si hemos cobrado Por adelantado por ejemplo El mes de marzo Pues el mes de abril Pues no cobrar nada O cobrar parte O lo que sea Eso sí que tenemos pensado Hacerlo así Pero lo otro Tenemos que contactar Con Belén O con Beatriz Que Belén yo creo Que está de baja Pues para ver un poco Cómo articulamos Esos plazos Y luego otra cosa Como no va a haber Se ha suspendido El consejo De la asociación de Iturgain A ver yo quería saber En calidad de que La persona que está Realizando un informe Que se nos iba a entregar Y todavía no se ha entregado Se dirige a los trabajadores De Iturgain Para comunicarles Que se vayan a casa Porque se va a aplicar un ERTE Entonces que yo sepa Yo se lo comunique por escrito Sí, sí, sí Pero fue Víctor Que fue A las piscinas A decirles que se fueron a casa Entonces yo quiero saber En calidad De que Esa persona Está realizando labores Incluso Por comentarios Que he oído previo A entrar al pleno Poco menos Que se le ha nombrado Un nuevo gerente De las instalaciones Entonces Todavía nos tiene que dar El informe Que no nos lo ha dado Se comprometió Que lo estaba terminando Ha pasado Ha pasado casi un mes Seguimos sin el informe Cuando tenía que estar entregado Hace meses Porque se le dio dos meses De plazo Entonces Y quería saber eso En calidad de que Esa persona Actúa como si fuese Gerente de Iturgain Si le habéis nombrado Algo Porque que yo sepa El consejo No le ha dado Ningún tipo de autorización Para actuar de esa manera Tú mismo te haces las preguntas Y te contestas Ya sabes que no se le ha nombrado A nadie Ya sabes que El procedimiento Se ha quedado Se ha quedado desierto Y no se ha nombrado Absolutamente nadie Víctor Lo mismo que has dicho tú Que se dijo en el consejo De la administración Se ofreció Voluntariamente A gestionar el proceso Que hubiera Entre El cese Del anterior gerente Con respecto A la contratación Del siguiente Entonces Víctor Voluntariamente Como conocedor De la instalación Y como conocedor De las características A las que se encuentra actualmente Se prestó Voluntario Gratuitamente A gestionar ese proceso Entonces Yo Viste ese ofrecimiento Le llamé Porque claro Hay que hacer una serie De movimientos En las piscinas Hay que Vaciar o no vaciar El agua Hay que ponerse En contacto Con las autoridades competentes Para decir Si Lo que digo Dice Diferentes procesos De declaración El de Hay que apagar Ya han mandado Una circula Del gobierno de Navarra Diciendo que permiten Vaciar las piscinas Todo ese tipo de cosas Hay que gestionarlas Si no las gestiona nadie Las tengo que gestionar yo Yo no soy una persona Especializada Y él Brindándose Voluntariamente Y gratuitamente A ejecutar ese proceso Le cogí a él Le llamé Y le dije Si hay que hacer Algún tipo de movimiento Con las instalaciones Encárgate por favor Desde el punto de vista técnico De organizarlas Ese es el razonamiento No se le ha nombrado A nadie Gerente de nada Porque ahora mismo La sociedad de Turraín No tiene Gerente ¿Alguna cosa más? Sí Una última cosa Sí que me gustaría Y nos gustaría Que se garantice La asistencia alimentaria Sobre todo La gente del Banco de Alimentos Que has dicho Que no estaba claro Si va de reparto Pues que se haga O que se esté Tenga en cuenta Para hacer un reparto extra Si hace falta Que a priori Parece ser Que puede ser Que haga falta A crear esa red De apoyo comunitario Que se está haciendo En otros barrios Y pueblos Hay gente dispuesta Desde el primer día Que por lo menos Con nosotros Se ha puesto en contacto Para realizar cuidados Y demás Y a todos Les hemos dirigido A esperar La decisión Que toma el ayuntamiento Y por otro lado Hay una serie de menores En este pueblo Alguna vez hemos hablado Que acude Que son usuarios Del servicio De comodero escolar Precisamente Para garantizar Su alimentación Y porque los servicios Sociales Valoraron en su momento Que es importante Que realicen Ese servicio Con lo cual Instamos A garantizar Que durante este periodo Que no hay escuelas Que tengan garantizada Su alimentación básica Y ver como se puede canalizar Que le sigan llegando A sus menús Pues eso Lo mismo con el servicio social De base Gestionar todo eso Y coordinarlo Con A ver Desde el punto de vista Claro Nosotros también somos Un alimentamiento pequeño Veremos a ver si se pueden Hacer ese tipo de cosas Si no Pues eso Intentar gestionarlo Intentar coordinarlo A ver Fernando Y los técnicos Especialistas Como lo ven Y por supuestísimo Si se puede poner a disposición La maquinaria del ayuntamiento Para prestar ese tipo De ayudas Pues por supuesto Que adelante Una pregunta A la gente Que se ha ofrecido Voluntaria Y que está dispuesta ¿Se le puede habilitar Un teléfono O algo A donde llamar Para Yo Vamos a hablar primero Con Fernando Y luego si eso Lo anunciamos En la página web ¿Te os parece? Vale Si eso nos lo pasáis Para que Para que Tratarlo por las redes sociales Lo que sea Sí Porque hay bastante gente Sobre todo gente joven Pues bueno Que Yo supongo Que Que se ha ofrecido Voluntaria Que De facilitar algún teléfono Si se puede realizar Este tipo de cosas Pues ese sería El del centro cívico El del servicio social De base Lo que sea Pero bueno Lo miráis ¿Alguna cosita más? Pues lo dicho Hasta la próxima vez Y ya os iremos avisando Un poco Como Ah perdona Jesús Marí Pero ya no estás En el pleno Bueno Pleno sí Pero Un ruego Una propuesta Desde la institución municipal Podríamos A todos Todos y todas Los miembros De los servicios Involucrados En combatir Este COVID-19 Y todas Sus consecuencias Como estamos viendo Mostrar nuestro agradecimiento Nuestro ánimo Y nuestro apoyo En que continúen Con su labor Como buenamente pueden Y realicen Su buen trabajo Os animo A que demos Un aplauso ¿A quién dices? A todos los servicios Involucrados Sanitarios Limpiezas Comedores Repartidores Repartidores Todos los servicios Repartidores En combatir Este COVID-19 Y todas las consecuencias Que acarren Y entonces ¿Propones un aplauso? No Pues venga Un aplauso Pues desde aquí Nuestro reconocimiento A todas Y a todos Pues nada Hasta la próxima Os iremos avisando Conforme se van Desarrollando los acontecimientos Y a convocaremos A lo que podamos Cuando podamos ¿Vale? Gracias